El Ecuador en este momento vive momentos dramáticos, momentos de alta tensión. Esta circunstancia en el Ecuador se debe al hecho que el Ecuador está sometido a uno de los programas de ajuste más rigurosos del FMI. En septiembre del año 2020, el FMI había diseñado el paquete de ajuste más importante en toda América Latina, luego de aquel de Argentina, por alrededor del 6% del PIB del país. Lo que es raro y sorprende es el hecho que el país, en este caso el Ecuador, no estaba cerca de ningún default y tampoco tenía problemas macroeconómicos importantes como para acudir al FMI a diferencia de otras economías como las economías que acudieron antes, que efectivamente estaban en riesgo financiero, en riesgo bancario. En el Ecuador no. Todo lo contrario, en el Ecuador, sobre todo luego del proceso del COVID, la economía empieza a recuperarse, pero las garras, y no es una metáfora del FMI, se incrustan en el tejido social de una manera fuerte y le impiden a esta economía la recuperación económica. Tal es así que, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina e incluso datos del mismo FMI y del Banco Mundial, el Ecuador es uno de los países con menor crecimiento económico luego de la pandemia del COVID-19. Esto se debe a que el FMI le obliga a un programa de consolidación fiscal realmente aterrador, le obliga a que suprima varios programas de atención social y prioritaria, le obliga a que disminuya dramáticamente el presupuesto en inversión pública, le obliga a un programa intensivo de despidos en el sector público, en el cual los sectores que acusan con mayor crudeza el ajuste económico son educación, salud, inclusión social. Le obliga a un intenso programa de privatizaciones. Sí, a esto nosotros añadimos el hecho que quien gana las elecciones en el año 2021 es un banquero neoliberal, conservador y que está absolutamente de acuerdo con el programa de fondos monetarios y que además quiere ampliar el área de influencia de su propio banco, en este caso el Banco de Guayaquil, para poder, si se quiere, expandir esa influencia y apoderarse de infraestructura pública, apoderarse de la banca pública de desarrollo, nosotros tenemos el coctel ideal que ustedes quieren para una radicalización del neoliberalismo más agresivo incluso de aquellos programas neoliberales de los años 80 y años 90 del siglo pasado. Producto de eso tenemos que el presidente Lazo llega al poder y pone el pie en el acelerador de los programas de privatización, pone el pie en el acelerador de los programas de reducción del Estado. ¿Y qué es lo que tenemos? Que apenas semanas de estar en el poder el presidente Lazo hace estallar por los aires, por ejemplo, el sector financiero público, en este caso la empresa de seguros, se llamaba Seguro Sucre, la desmantela y permite que sus socios financieros, como por ejemplo AIG Seguros, Metropolitana de Seguros, Seguros de Pichencha, Hispana Seguros, etcétera, que son grandes empresas de seguro, entren a disputar toda la industria de la prima neta de seguros que están fundamentadas en el aseguramiento de toda la infraestructura pública. No solo eso, sino que acto seguido procede a crear un mercado de distribuidores y comercializadores de derivados de petróleo. Por eso incrementa el precio, a pesar que el Ecuador es un país productor de petróleo, productor de derivados de petróleo, tiene cuatro refinerías que producen a muy bajo costo la gasolina y el diésel en su economía, pero el presidente decide abrir la importación para los productos derivados de petróleo y pone a disposición de estas empresas, si se quiere, las grandes infraestructuras del Estado para almacenamiento y distribución de petróleo. Es decir, crea un mercado prácticamente de la nada. Producto de eso, la gasolina se eleva en más de 100%, el diésel en un 80% y eso trastoca todo el sistema de precios en una economía dolarizada. Sigue adelante y envía a la Asamblea Nacional leyes espantosas. Por ejemplo, el presidente Lazo quería que la Asamblea le apruebe una ley de flexibilización laboral en donde, aunque ustedes no lo crean, si un empleador despedía a su trabajador, el trabajador tenía que indemnizar a su patrono, tenía que pagarle de su bolsillo la indemnización por haberlo despedido. Era uno de los pocos casos del mundo donde la indemnización no pagaba la parte empleadora, sino que asumía como un costo la parte empleada, la parte del trabajador. Y no solo eso, sino que además proponía el retorno del trabajo infantil, a pesar que el Ecuador había suscrito, sobre todo con la OIT, varios instrumentos internacionales para evitar el trabajo infantil y para evitar la esclavitud moderna. A ese nivel llega Guillermo Lazo. Cuando le niegan esa propuesta por presión de los ciudadanos, por presión de la sociedad, Lazo envía un proyecto de ley agresivo en donde quería, literalmente, poner código de barras a toda la infraestructura pública. Quería privatizar el sistema de cárceles y para eso decidió cerrar todo financiamiento al sistema de rehabilitación social, de tal manera que el conflicto de las cárceles se expanda por la sociedad, se derrame por toda la sociedad, para que la sociedad, ante el crecimiento de la inseguridad, el cincarato, los asesinatos, diga, está bien, estamos de acuerdo, y que se privaticen las cárceles y que vayamos a un modelo privado de administración de cárceles. En esta nueva propuesta de ley también quería privatizar los senderos de montaña, quería privatizar las playas, quería privatizar las calles de la ciudad, quería privatizar la logística del Estado, quería privatizar puentes, quería privatizar túneles, quería privatizarlo absolutamente todo. Asimismo, por presión de la sociedad, esta propuesta de ley no pasó. Sin embargo, de eso, el movimiento social ha insistido en múltiples ocasiones dialogar con el presidente. Le ha dicho, mira, dialoguemos. Le ha presentado múltiples propuestas, pero el presidente simplemente cerró la puerta de golpe y no admitió bajo ningún concepto el diálogo social. La Conalle hace algunas semanas se reunió después de haber debatido en sus comunidades y generó un programa de 10 puntos, que son absolutamente plausibles. El primer punto era congelamiento del precio de las gasolinas y el diésel para evitar justamente la escalada inflacionaria. El segundo punto tenía que ver con una refinanciación y sobre todo la suspensión del cobro de coactivas a la pequeña economía campesina que estaba hasta el cuello en deudas con la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito. Otros puntos tenían que ver con evitar la privatización con políticas de precios justos porque, fíjense ustedes, a propósito de la guerra de Ucrania, el aceite de uso doméstico se multiplicó por dos. Y claro, eran inaccesibles los precios para la pequeña economía popular y comidas que antes tenían determinados precios simplemente se elevaron por las nubes. Ante eso se pidió control de precios, se pidió libre ingreso de los jóvenes a la universidad, se pidió políticas de seguridad ciudadana para proteger a la población de la delincuencia, pero el presidente hizo caso de todo eso. Así que la CONAIE realizó una convergencia y realizó un levantamiento. ¿Y cómo respondió el gobierno? Responde el primer día de levantamiento secuestrando al presidente de la organización indígena, Leonidas Issa. Tenemos un pronunciamiento oficial de la Fiscalía donde dice que no es legal la detención del compañero presidente de la CONAIE. Por lo tanto, los que detuvieron cometieron el delito de secuestro. Un secuestro que, gracias al apoyo de toda la ciudadanía y la presión de la ciudadanía y la presión internacional, el presidente tuvo que desistir de ese secuestro el día 14, pero inmediatamente procedió a emitir decretos de emergencia para llevar adelante una estrategia de represión como nunca antes había visto. Empiezan a aparecer ahora ciudadanos reprimidos y violentados, y no solo eso, sino asesinatos del Estado a su propia población. El movimiento indígena suma cada vez más apoyos. Hay una gran, pero una gran cantidad de actores sociales que se movilizan detrás del movimiento indígena. La presión social es potente. Cada día se incorporan más sectores que consideran absolutamente justo el reclamo indígena. ¿Qué hace el presidente? Responde con violencia. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Ante eso, la contundencia de la movilización es que nosotros, dicen los indígenas, podemos dialogar, pero siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Se deroguen los decretos de emergencia y nos permitan adoptar decisiones construidas colectivamente. Estamos en ese punto en el cual, en asambleas multitudinarias, el movimiento indígena está construyendo su plataforma, está interpretando con la participación de sus bases, es con la participación de todos los sectores involucrados, el pedido de diálogo del gobierno. Y el movimiento indígena dice, está bien, vamos a dialogar, pero no necesitamos intermediarios, y mucho menos intermediarios validados por la Embajada de Estados Unidos. Queremos que el gobierno tenga una voluntad firme de llegar a acuerdos concretos y nuestros acuerdos tienen que ver con necesidades de la población. ¿Va el gobierno a prescindir de sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Va el gobierno a parar su estrategia neoliberal de privatización y de reducción del tamaño del Estado? ¿Va el gobierno a preocuparse por financiar políticas públicas que tienen que ver con el cumplimiento de garantías y derechos de los ciudadanos? Si es así, entonces suscribamos acuerdos y establezcamos mecanismos de erudías. Ahora el gobierno está en un impase porque hay una tensión dialéctica y una tensión entre dos pueblos que tienen poder cada uno de ellos. De una parte la movilización social encabezada por Leonidas Issa y de otra parte el poder, el poder financiero bancario y el poder del gobierno con el apoyo de los grandes medios de comunicación con Guillermo Lazo. ¿Cómo se resolverá esa tensión dialéctica, esa lucha de clases que existe en Ecuador? En el medio está la Asamblea Nacional que se resiste a tomar la resolución de aplicar los instrumentos constitucionales previstos para el efecto que tiene que ver con la muerte cruzada. Estamos en ese impase en el Ecuador, el movimiento indígena es firme, el liderazgo de Leonidas Issa es muy sólido, se quiere un liderazgo que no va a transigir en las líneas fundamentales que le ha entregado el pueblo ecuatoriano. El gobierno de Guillermo Lazo está muy debilitado, pero lo que está en juego este momento es el programa de ajuste del FMI. Lo que está en juego es derrotar al FMI. ¿Podrá la sociedad derrotar al FMI, como ya lo hizo en octubre de 2019, que se acabó ese programa, esa condicionalidad del FMI? Esa es la gran interrogante y yo confío que el pueblo ecuatoriano otra vez, como lo hizo en los años 90, como lo hizo en la primera década de este siglo XXI, el pueblo ecuatoriano volverá a derrotar al neoliberalismo, volverá a derrotar al programa de ajuste del FMI, devolverá dignidad y esperanza a la sociedad ecuatoriana y también a los pueblos latinoamericanos. Muchísimas gracias. ¡Gracias!